Música Miércoles de la 23 semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 20 al 26 En aquel tiempo mirando Jesús a sus discípulos les dijo Dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de Dios Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados Dichosos ustedes los que lloran ahora porque al fin reirán Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen entre ellos Y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre Alegrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo Pues así trataron sus padres a los profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús promete la felicidad plena para sus seguidores Dios no quiere el dolor, la tristeza y el sufrimiento Quiere precisamente todo lo contrario Que el ser humano se realice plenamente Que viva feliz, que la dicha abunde y sobreabunde en su vida Pero la felicidad no es el que propone el mundo Empieza con la pobreza, una situación contraria al querer de Dios Fruto de la injusticia Por tanto cuando Jesús declara bienaventurados a estos pobres No significa que ellos deben sentirse felices por su situación Sino porque esa pobreza que Dios rechaza Tiene que desaparecer con el advenimiento del reino de Dios Uno de los ejes fundamentales del proyecto de Jesús Es la proclamación o la realización del año de gracia del Señor Esto es un proyecto por realizar Así que el seguidor de Dios ¿Qué será una realidad eficaz cuando se comprometa? Pues bien, también los hambrientos son dichosos Porque serán saciados El hambre tendrá que desaparecer No de un modo mágico Sino como fruto del compromiso de todos En la realización de ese año de gracia Cuya finalidad es la nivelación social A causa de la condonación de deudas De la recuperación de los bienes empeñados Y del regreso de la propiedad Al seno familiar De todos los esclavizados Y esto debe ser algo permanente La enseñanza de Jesús es paradójica Nuestra sociedad ve felices a los ricos A los que tienen éxito A los que son aplaudidos por todos Jesús nos está señalando una felicidad Más definitiva que las pasajeras Que nos pueden ofrecer este mundo Es la verdadera sabiduría El auténtico camino de la felicidad Y de la libertad Jesús llama felices a los que están vacíos de sí mismos Y abiertos a Dios Y se lamenta de los actos suficientes y satisfechos Porque se están engañando Los éxitos inmediatos no les va a traer la felicidad verdadera Si no encontramos la felicidad No será porque la estamos buscando donde no está Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones